Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de iOS 12.3 Beta 2. Ayer Apple lanza esta versión para desarrolladores. Es posible que hoy o más adelante veamos la beta pública para todos aquellos que están utilizando la beta pública. En este video les voy a mostrar todo lo que tienen que saber acerca de esta versión. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Bueno, quiero empezar hablando de algo que me ha pasado después de haber actualizado a esta actualización. La aplicación de ajuste se me ha frisado en muchas ocasiones. He tenido que apagar el dispositivo. Miren cuánto dura para abrir la aplicación. Esto es uno de los problemas que yo he tenido después de haber actualizado a esta versión. La aplicación en ocasiones se me frisa, la cierro y sigue abierta como si estuviera abierta y no hace nada. También he tenido ese mismo problema en la aplicación de Twitter. De que no carga nada, no hace nada y cuando la cierro del multitarea, la abro, se queda como si no la he cerrado. Entonces después se cierra sola automáticamente y después cuando la abro entonces funciona. Otra de las cosas que he tenido en esta versión es que la conexión me ha fallado en algunas ocasiones. Yo he estado con mi iPhone XS más por el mismo lugar donde he estado con este dispositivo y he visto que este dispositivo en esta versión solamente en ocasiones tiene una barrita. Como ustedes pueden ver, aquí tiene dos y la señal por aquí donde yo vivo no es mala. Estas son algunas de las cosas que yo he podido notar de esta actualización. No sé si es solamente mi dispositivo, no sé si le pasa a muchos de ustedes que han actualizado a esta versión. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios, pero yo he experimentado esos tres problemas de que se me frisa la aplicación de Twitter y también se me frisa la aplicación de ajuste. En cuestión de funciones, cuestión de cambios, como ya ustedes saben, no vamos a encontrar nada porque todo lo vamos a ver en iOS 13. Así que todas las funciones, todos los cambios que ustedes están esperando no van a salir en iOS 12. Yo pienso que ya quizás saquen una versión más de iOS 12 y ya si tienen algunos problemas quizás, pero se van a esperar hasta iOS 13. Que ahí sí que vamos a ver todos los cambios, el modo oscuro y muchas cosas más que quizás nosotros ni nos imaginamos. Así que en iOS 12.3 no vamos a tener ningún cambio. Lo que sí he podido notar utilizando este dispositivo desde ayer cuando lo actualicé es la batería. La batería en iOS 12 ha sido fenomenal en este dispositivo y también en mi iPhone XS+, a pesar de que mi iPhone XS+, está en iOS 12.1.2 porque lo tengo ahí para cuando salga el GeoBrick. Así que estas son las cosas que les puedo decir de esta versión. Más adelante voy a hacer otro video mostrándole cómo ha ido después de unos cuantos días porque voy a estar utilizando este dispositivo hasta que salga el GeoBrick. Cuando salga el GeoBrick, entonces voy a utilizar mi iPhone XS+. Así que no hay muchas cosas que decir de esta versión, solamente que si ustedes están esperando GeoBrick, si ustedes están en iOS 12.1.3, iOS 12.1.4 o iOS 12.2, no actualicen a esta versión porque he escuchado rumores de que ya hay algunos exploits para iOS 12.1.3 y iOS 12.1.4. Y también lo que están en iOS 12.1 hasta iOS 12.1 y tienen un iPhone XS+, no actualicen porque el GeoBrick va a salir en breve. Si quieren este fondo de pantalla, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y se lo voy a dejar en mi cuenta de Twitter. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.